y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de hoy chicos no tenemos dinerita que recoger porque ayer la recogí y accidentalmente no la recogí a la hora que era y se tomó como si hubiera sido ayer bueno hoy pero ayer bueno yo me entiendo chicos y bueno ahorita nos encontramos aquí en el antiguo egipto perdón pero no chicos es que estado jugando para tener un poquito más de dinerita y ahora sí chicos vámonos a pantano del jurásico vamos a continuar con el día número 22 y a ver qué nos depara el destino chicos el día de hoy mientras voy a poner a cargar el teléfono bueno no a cargarlo directamente sino nada más a conectar el puro cable y ahorita que terminemos lo voy a conectar planeta defensa y destruye a los zombies híjole chicos aquí se va a venir con toño a ver a ver a ver a ver a ver yo colocaría estos los colocaría este yo creo que ese también para que me ayude ando en un dilema chicos ando en un dilema yo creo que este me falta me falta me falta quien 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 hoy también puede utilizar este además si tenemos varía varía varios solecito que podría ayudar este venme estoy pensando estoy pensando disculpen esta pequeña parte a ver vamos a por ellos vamos a plantar ok yo en lo personal colocaría este 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 uy 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 no lo sé chicos hace mucho ruido esos este de ahí eh nada más me quedaría con eso chan 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 o dejar o quitaría estos y ya sí tal cual volvamos a por ellos chicos vamos si se puede vamos 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 hay dios ay dios hay dios hay dios ay dios a ay diosito, ay diosito, ay diosito uy vamos, 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 vamos ay dios, ay dios, ay dios, ay dios válgame el señor jesucristo dios, 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 dios ay diosito, ay diosito, ay diosito vamos, 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 vamos ok, 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 ahí se están conteniendo, eh, se están conteniendo no importa chicos, sigamos, 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 sigamos ahí estamos se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va vamos a darle a apurarnos porque si no ay mira si pudieron los del medio, eh los del medio si pudieron ahora si chicos, hemos completado el día número 22 estuvo difícil, eh, super mega difícil vamos al siguiente nivel excelente agua, eh si para hidratar y aquí estar en el juego también qué dice, qué dice detecto papapums primitivas cerca, usuario de su potencia pre, qué, prepaleitética superará como creces nuestras versiones modernas más refinadas papas abulladas, me encantan pues si se va a tratar de la papapum vamos a apoyarle y junto con este chicos vamos a quitar este mejor chicos pensándolo mejor y estos vamos a por ellos que me vendría muy bien la papapum normal, eh la verdad sinceramente ahí estamos ahí estamos vamos, vamos si se puede oye, ese salió muy rápido o me lo padeció ahí quietecito quietecito vamos, 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 vamos déjalo, 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 déjalo ahí está la papapum ahí está la papapum primitiva, ¿verdad? ahí sí sale rápido, eh hasta eso sale rápido vamos, 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 vamos vamos, vamos vamos, 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 vamos ¡Gracias! ¡Ay diosito! ¡Ay diosito! ¡Ay diosito! Vamos, 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 vamos Dios, 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 dios Vamos, 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 vamos Ahí congeladito, vamos a apresurar Uy no, las tiene de perder eh Y por si fuera poco, por si las moscas Uy justo a tiempo eh, si no hubiera explotado Ahí está chicos, tenemos la papa pum primitiva Se ve bonita eh, me gusta, me gusta, me gusta Aparte como que sale más rápido ¿no? Pero bueno chicos, vamos a dejar el episodio hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden darle un super mega like, es completamente gratis En la descripción les dejo todas mis redes sociales Por si gustan este, escribirme o seguirme Y en los comentarios, sugerencias, recomendaciones Los estaré leyendo chicos, muchas gracias a todos Por sus saludos, por compartir todos los videos De este hermosísimo canal Vamos a romper la piñatita primitiva Y gracias de verdad chicos, se los agradezco Gracias Uy pu pu, papu pu, papu pu, papu Papapum ha subido de nivel No se habla chicos, no se habla Y ahora si chicos Sin más que decir Nos vemos en el siguiente gameplay Chao amigos Chau 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 ¡Suscríbete!